Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Mi nombre es Teresa. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Vamos a ver los acontecimientos que tenemos más inminentes. Aquí en el momento actual nos están hablando de que tu esfuerzo va a ser compensado. Todo este tiempo de trabajo, de lucha, vas a recibir tu compensación. Para muchos estáis atravesando un momento de búsqueda de espiritualidad. Vais a conectar con gente, vais a conectar con algunos grupos para aprender o emprender alguna disciplina espiritual. Pero hay como un avance, una evolución para muchas personas en los temas espirituales. Te vas a enterar de muchas cosas. Vas a tener conocimiento de algunas cosas que hasta ahora se te han pasado desapercibidas, no te han dado ni cuenta. Tú tenías tus dudas sobre algunos temas que estaban ocurriendo alrededor tuyo, pero ahora vas a tener conocimiento de esos acontecimientos que estaban ahí alrededor tuyo formándose y que no eras consciente. Momentos complicados en estos momentos de caminar, de avanzar en el tema económico. Está siendo complicado. Es como que se han cerrado algunas puertas que tú creías que podías atravesar, que iban a estar abiertas. Se te han cerrado algunas puertas, para algunos ha sido la denegación de un préstamo, que es un dinero que tú esperabas coger, algún tipo de subvención, algún tipo de ayuda. Es como que esas opciones se han cerrado en estos momentos y tus posibilidades de avanzar, de evolucionar, se han visto paradas, se han visto un poco cortadas. De momento, en el tema económico está siendo complicado. Va a ser una semana un poquito complicada, ¿de acuerdo? Para otros viene como un contrato que no se renueva, contratos que no se van a renovar, se terminan y no se renuevan. Bueno, algún negocio que estaba dando pérdidas y hay que cerrar y se cierra porque no hay suficiente beneficio, suficientes ingresos. Lo que hay son gastos, lo que hay son pérdidas. Por lo tanto, es un momento complicado para muchas personas. Esto nos hace entrar en una especie de estrés, de agobio, de preocupación. Incluso conciliamos mal el sueño porque los problemas económicos nos producen mucho calentamiento de cabeza. Es como que las noticias que tú estabas esperando se han quedado paradas. No llega lo que tú estás esperando, lo que tiene que llegar con respecto a alguna noticia, algún tema de documentación. Eso está como parado. De momento no se ve que haya avance rápido o que llegue con rapidez esa resolución que estás esperando. ¿Qué te queda un poco? Te queda un poco, digamos, encontrar equilibrio dentro de ti y encontrar la paz dentro de ti. Armonizar la energía para que todos estos acontecimientos te afecten lo menos posible. La meditación es algo importante porque a veces no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces, a veces, por ejemplo, yo una disciplina que conozco, que vosotros habéis oído hablar de ella, que es Hoponopono, es no lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. Puede que todas nuestras circunstancias externas sean caóticas, pero yo mantengo el equilibrio y mantengo mi centro y mantengo mi paz. Y eso es muy importante. Hay muchísimas disciplinas espirituales para realmente tener la paz interior que necesitamos. Al final del vídeo, lo que pasa es que como muchos no llegáis a ver los vídeos enteros, pues a veces os perdéis muchas cosas. Al final del vídeo tenéis un vídeo de meditación que os va a ayudar muchísimo. Es un vídeo de probar la meditación y veréis los cambios que se producen. Y además, no un día, sino hacerlo de continuo. Bueno, de momento la situación está como está. ¿Que habrá cambios? Sí, por supuesto, como decía el dicho, ¿no? No hay mal que 100 años dure. Las cosas buenas se terminan y las cosas malas también se terminan. Esto es así, son ciclos, ¿de acuerdo? Y depende mucho de también cómo estemos nosotros. Deciros que para todas las personas que en estos momentos estéis atravesando por algún tipo de problema, por algún tipo de situación que no le veis la solución, que no encontráis la salida, aquí en pantalla os está saliendo mi contacto de WhatsApp. Yo hago consultas de santería y trabajos de santería. Así que los que necesitéis una consulta, hacer una consulta al santo para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, o queráis algún trabajo de apertura de caminos, como puede ser en el trabajo, en la salud, en la economía, el dinero, en el amor, pues os podéis poner en contacto a través de ese WhatsApp. Relaciones sentimentales, bueno. Parece ser que la cuadratura de los astros no está muy alineada. Vamos a ver. Los que estáis en pareja. Los que estáis en pareja va a ocurrir algo dentro de la pareja que va a ser definitivo para el avance de la pareja o la terminación. Hay un acontecimiento que ocurre que no esperáis, que es inesperado, que os puede unir, os puede separar. Depende, depende cómo estéis de unidos los dos como pareja. Los que hay una base de poco amor, eso se va a ir a hacer gárgaras. O sea, la relación se fulmina, la relación termina y salta todo por los aires. Donde hay amor será unión fuerte en cuerpo y alma de los dos. Pero será con muchísima conexión y con muchísima unión esto que está por venir, que para cada uno será un acontecimiento de una forma diferente. Y como os digo, donde no hay amor, todo va a saltar por los aires. Donde hay amor, que hay muchas parejas, que aquí sale que hay unión de sentimientos de amor, pues será una unión, esto será una prueba para una unión más fuerte, para una conexión y para una duración de pareja eterna. Y para otros es el final, este acontecimiento que está por llegar. Puede ser acontecimientos de muchas maneras, pero de muchas, pueden ser muchísimas situaciones, porque vamos a fijarnos en un acontecimiento determinado. Puede ser una ruina económica, puede ser algo, un negocio entre los dos, puede ser muchísimas cosas, pueden ser terceras personas. En cada pareja va a ocurrir un acontecimiento que une a la pareja o salta todo por los aires. Lo que no tenéis relación, que estáis solos, solas, no vais a estar solos, solas. O sea, la soledad como así dicha de una palabra, no. No tenéis pareja, pero eso no quiere decir que estéis solos, que estéis solas. Vais a estar rodeado de gente, con muchas ganas de salir, de diversión, con amigos, con amigas. Es como que viene una etapa un poco así, como un poco divertida, ¿no? Donde quieres pasártelo bien, donde quieres conocer gente y vivir. Muchos vais a entrar en una dinámica, en una energía de que las cosas se van a empezar a dar. Cuando tú elevas tu energía, cuando tú estás alegre, cuando tú cantas, cuando tú estás feliz, cuando tú tienes tu energía elevada hacia arriba, o sea, en sintonía, si estás vibrando en un nivel bajo, ya sabes lo que vas a atraer a tu vida. Pero cuando tú estás vibrando en un nivel alto, llega el amor. Es como que eres un imán, eres una luz y lo atraes. O eres oscuridad, tú verás. Si eres un punto de luz oscuro, porque tienes un nivel bajo de vibración, pues no vas a atraer nada a tu vida. Ni atraes el dinero, ni atraes el amor, ni atraes ninguna situación agradable o bonita a tu vida. Los que quieren cambiar su nivel de vibración y empiecen a vibrar en un nivel alto, el amor llega y además llega un amor bonito, un amor fresco, un amor de reíros mucho, de estar felices, de hacer algunos planes, de quedar, de salir. Esto es lo que viene. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte. Gracias por los comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias.